Dame un besito rápido Mi labio de colores y tu piel tan celestial De tu pelo contra el viento y mi melena oscuridad Dame un besito rápido, no importa el tiempo aquí Dame un besito rápido y el vuelo, el colibrí Si ya sé, yo soy especie extraña y digo mi verdad Esto mucho es ser perfecta para bien más que pa' mal Yo solo te pido un beso, así cambiarás el mundo Con un suspiro profundo y el latir de un corazón Si tan solo me escuchara la magia en ti despertaría Mirando a las tres marías de una loca noche de... Dame un besito, dame un besito Dame un besito rápido y mil gracias por tratar de entender Que para mí la luna es cerca y que también me echó a perder Cuando no me das segundo, cuando no escucho tu risa aquí Cuando tú estás en Santiago y yo sigo aquí en París Yo solo te pido un besito, así cambiarás el mundo Así cambiarás el mundo con un suspiro profundo y el latir de un corazón Si tan solo me escuchara la magia en ti despertaría Mirando a las tres marías de una loca noche de... Dame un besito, dame un besito Dame un besito rápido y me voy a desmayar Dame un besito, no importa el tiempo a ti Dame un besito, lo que no te... Dame un besito rápido y mil gracias por tratar de entender Dame un besito... Dame un besito... Dame un besito... Dame un besito... Dame un besito...